Feliz tarde, queridos radioescuchas de UMESIT Radio. Estamos en tu programa Tecnología en Acción, tu facultad te informa. Hoy tenemos un programa interesante de verano. Vamos a tocar un poco sobre la educación ambiental a nivel superior. Pero antes de iniciar, voy a presentar a mi staff. Se encuentra conmigo el profesor Ricardo Camarena, el copresentador Osiel Torres y nuestra invitada estrella, la profesora Giselle Gómez. ¿Cómo se encuentran? Muy bien, gracias a Dios. Espero que estén ustedes también muy bien. Buenas tardes ante todo. ¿Cómo está, profesora? Le damos la bienvenida a este subprograma Tecnología en Acción. También Osiel, gracias por acompañarnos nuevamente en el programa. Le invictorias siempre en la parte de la cabina, en este caso una cabina virtual. Y como dice el link, tenemos un programa tropical, un programa que tiene que ver con la naturaleza, porque vamos a hablar de educación ambiental. Pero vamos a hablar de la educación ambiental a nivel superior y para eso tenemos a la profesora Giselle Gómez, que nos acompaña desde la provincia de Chiriquí. Y nos va a hablar entonces de ese contexto sobre la importancia de la materia de educación ambiental, que es una materia que es obligatoria en todos los programas de estudio a nivel superior. Profesora, ¿cómo ha estado? Muy bien, muy bien, gracias a Dios. Les saludo desde la provincia de Chiriquí, la sede de UMESICI, David. Primero, le doy gracias por la invitación, porque el tema de educación ambiental es un tema muy importante a nivel universitario, pero también muy importante para nuestra vida, porque el medio ambiente es lo que nos rodea. Entonces, tenemos que tomar las pautas como futuros profesionales y como profesionales en sí para el cuidado del ambiente, que esta alfabetización que nosotros adquirimos durante nuestra preparación académica no simplemente sea en libros, en conocimientos, sino también en cambios de actitud hacia nuestro ambiente. Esos pequeños cambios que podemos hacer desde nuestra casa, que van a ser en beneficio del medio ambiente y en cierta forma repercuten en nosotros. Cambiar nuestras actitudes hacia el medio ambiente también pueden hacer cambios en nuestra vida cotidiana. Profesora, hay muchos estudiantes que a nivel universitario se preguntan ¿Por qué tengo que dar la materia de educación ambiental? Primero, es obligatoria que la tenemos, pero aparte de ser obligatoria, tiene un fundamento, tiene un fundamento legal y también tiene un fundamento académico. Si podríamos definir a estos estudiantes que todavía tienen esa confusión de por qué la importancia, por qué la tengo que dar, ¿Qué relevancia va a tener esta materia en mi carrera? ¿Qué le podríamos decir a esos estudiantes? Bueno, lo podemos ver en dos aspectos. Vamos a verlo primero en el aspecto académico, ¿verdad? La educación ambiental es un área donde tratamos de revisar primero las repercusiones que está teniendo el ser humano hacia el ambiente. Es el primer enfoque que le damos, ¿verdad? Que el estudiante comprenda toda la situación que tenemos actualmente, cambio climático, por mencionar alguno, la capa de ozono, que sea un conocimiento general de las repercusiones que el ser humano está teniendo hacia el ambiente. También las maneras en que nosotros deberíamos, las acciones principalmente que nosotros deberíamos tomar para cuidar el ambiente, porque formamos parte de él, ¿verdad? Desde el aspecto académico, ¿verdad? Se detallan cuáles son las diferentes técnicas y demás. Ya si nos vamos al aspecto legal, hay leyes, hay leyes ya establecidas a nivel mundial, pero nos vamos a centrar aquí en Panamá. En Panamá hay dos leyes, por ejemplo, tenemos la ley número 10 del 24 de junio del 92. En este momento, en esta etapa, Panamá establece esta ley donde adopta la educación ambiental como una estrategia nacional para conservar y desarrollar los recursos naturales y preservar el ambiente. En ese momento, Panamá lo presenta como una estrategia a nivel nacional, donde se incluía tanto a las escuelas como a los municipios, a las mismas empresas y demás, como una estrategia nacional. Posteriormente, más o menos, para el año 2014, la ley 38 del 2 de diciembre de 2014, entonces establece la enseñanza obligatoria de la educación ambiental y también la gestión integral de riesgos de desastres que está incluida también ahí, ya de forma obligatoria para la enseñanza en general, que estamos hablando de la enseñanza primaria, secundaria, universitaria, y aunque parezca mentira, también a los técnicos. Entonces, ya es ley de la nación tener la enseñanza dentro de educación ambiental, tener esta materia dentro de la malla curricular de las diferentes carreras. Entonces, no es simplemente porque, ah, es que tenemos que dar la educación ambiental. No. Primero, ya es una ley de nuestro país. ¿Por qué? Entonces nos dirán, ¿pero por qué es una ley? Porque tenemos la necesidad, nuestro país está ahorita mismo, gozamos, es cierto, de una biodiversidad, gozamos de un excelente, de un clima bastante, bastante bueno, por algo los extranjeros vienen a nuestro país de turismo, pero también nosotros estamos haciéndole daño al ambiente. Se están viendo cómo los, por dar un ejemplo, cómo los ríos están siendo contaminados. Entonces, vamos a pensar que es por la ignorancia a veces de las personas. Y bueno, ¿con qué combatimos la ignorancia de las personas? Con la educación. Entonces, la educación ambiental es necesaria y el país se dio cuenta, ya sea por, por los convenios internacionales y demás, pero la educación ambiental es necesaria en nuestra vida para evitar que deterioremos este pedacito de tierra que, que nos fue regalado. Entonces, tenemos que cuidarlo y bueno, el país ya lo instituyó en una ley. Y les repito, es la ley 38 del 2 de diciembre del 2014, que es la que tenemos vigente actualmente. Hemos visto a lo largo del tiempo, profesora, cómo Panamá ha ido modificando tanto sus estructuras gubernamentales como las leyes, modernizándole y las nuevas en el tema de ambiente. Vimos de la transformación de un instituto como IRENARE, luego una autoridad como la ANAL, hasta llegar a ser Ministerio de Ambiente. Y eso ha ido también de la mano de una serie de políticas y leyes que se han ido implementando para la conservación y la preservación del medio ambiente. ¿Cuáles serían esas leyes más importantes que actualmente rigen en la República de Panamá y algunas que tienen que ver con convenios internacionales? Es importante que los estudiantes a nivel universitario por lo menos conozcan que existen y que están reguladas ciertas materias. Bueno, yo mencionaría comenzando la Ley General del Ambiente, que es la Ley 41 del 1 de julio de 1998, porque ella fundamenta lo que son los principios, lo que son las normas básicas para la protección ambiental. Y ahí estamos hablando de lo que sería la conservación y la recuperación del ambiente. De ahí también podría mencionar lo que es la Ley Forestal, que es la Ley 1 del 3 de febrero de 1994. Esa ley fue muy importante. También la Ley 44, que es del 5 de agosto del 2002. Esta ley rige lo que son las cuencas hidrográficas, algo muy importante. Y bueno, toda la naturaleza es importante, pero han ido segmentando leyes para cada uno de los recursos. Entonces, siento que es súper importante porque recuerden que el recurso hídrico lo necesitamos tanto para lo que es el consumo humano, el transporte recreativo y demás. Entonces, esta normativa toma muy en cuenta lo que es la conservación de las áreas boscosas que están cerca de las cuencas, la protección a las mismas. También tenemos la de vida silvestre, esa es la Ley 24, del 7 de junio del 95, porque también es importante cuidar nuestra biodiversidad. Tenemos el decreto ejecutivo 35, ese decreto lo menciono porque habla sobre las políticas nacionales que tenemos sobre el cambio climático. Entonces, tenemos un decreto en nuestro país donde se hacen diferentes acciones a nivel nacional, ya como una política de Estado, una política nacional con respecto al cambio climático. Ahí vemos que a veces nos decían vamos el horario para los aires acondicionados, vamos a hacer que el horario sea de tal a tal hora en las 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 acciones. Bueno, son algunas acciones que provienen de esas de esas de esas de esas legislaciones. A veces nos preguntamos ¿pero de dónde sale eso? Pero a veces vienen por legislaciones que entran a las diferentes instituciones. Dentro de los convenios me gustaría mencionar que podemos estamos involucrados en el convenio sobre la biodiversidad biológica. Estamos relacionados también con el convenio del marco de las Naciones Unidas sobre cambio climático. También el convenio internacional contra la lucha sobre la desertificación. También tenemos también estamos se hacen reuniones y se participan ellas. Actualmente anteriormente se decía que era el protocolo de Kioto pero actualmente ya comenzó a regir del 2020 hacia acá lo que es el acuerdo de París que es donde se reunieron las diferentes potencias todos los países para ver las acciones sobre lo que son los gases de invernadero. Entonces ¿qué acciones se iban a tomar para minimizar lo que son los gases de invernadero? ¿qué se debía hacer en cada país para minimizar ese efecto de los gases de invernadero que son los causantes del cambio climático? Entonces de los convenios entonces vienen acciones que se toman en cuenta en los países para generar la legislación que rigen cada uno de los países. Aquí sería el decreto 35 que es la política nacional de cambio climático. En base a esto que nos cuentas hay veces que se dice que la educación ambiental debe ser de forma universal pero con esto que nos dice cada país se rige bajo su ley en el tema o es como el mismo eje temático para todo no sé Se toman ejes temáticos pero entonces cada país cada país entonces por las condiciones en las cuales está porque todas las condiciones no son iguales vamos a decir que se toma el eje de estos convenios y demás las acciones y entonces se adecúan al país muchas coinciden en los países no voy a decir que son diferentes hay mucha coincidencia en las normativas en muchos países pero cada país tiene su normativa establecida ok bueno Ociel y Lin son uno es estudiante y el otro es graduado de la carrera de producción audiovisual a ellos les tocaba dar educación ambiental en el primer cuatrimestre de sus carreras ¿sabes? ya lo dieron hace bastante tiempo Ociel tú como estudiante ¿qué recuerdas de esa materia? y si ahora que ya escuchas el concepto de la importancia ¿cómo haces esa evaluación de tu carrera con la educación ambiental? ¿cómo la aplicas ahora después de haber escuchado el concepto y la importancia y por qué es una materia fundamental en tu carrera? Bueno yo creo y primero que todo un gran saludo a la licenciada hasta las tierras altas de Chiriquí espero que se encuentre de la mejor manera posible igual a toda su familia yo creo que no solamente para el área de producción hay que enlazar lo que viene siendo el tema del ambiente la fauna y la flora y todo lo que tiene que ver con el ambiente y con nuestro paisaje que tenemos que cuidar es mucho yo creo que desde pequeños que nosotros estamos en la primaria en el kinder y todo lo demás nos enseñan que si cómo sembrar la matita el valor que tiene echarle un poquito de agua limpiarla y creo que todo va enlazado con eso cuando llegué a la universidad y me tocó la materia me tocó ver cómo nosotros y digo nosotros porque esto tiene que ver con todos estamos mal educados con el tema de educación creo que nos falta sumamente ser educados con este tema porque es como lo dijo la licenciada antes tenemos que cuidar este pedacito de tierra en el que estamos que es sumamente valioso importante para cada uno de nosotros y yo creo que el valor que tiene este pedacito de tierra lo tenemos que valorar tanto que cada siembro cada matita lo tenemos que cuidar en el área cuando estamos ingiriendo algún alimento o algo así tener cuidado en donde echamos el tema envasado el tema de plástico y creo que todo va enlazado en conjunto pero siempre me llamó la atención de todo lo que di en ese cuatrimestre de la materia la educación como nos daban y veíamos fotos a nivel internacional como el ser humano está mal educado a tirar las cosas a ser un poco desordenado pero creo que de todas las cosas a veces sacamos algo positivo y hacemos la diferencia porque una vez saliendo del salón de clase podemos poner en práctica eso ya que vamos a la cafetería a comer algo y es como una estrategia saliendo de clase y poniendo en práctica poniendo en práctica lo aprendido yo creo que es sumamente valioso el día de hoy y me gustaría hacerle y formularle la pregunta a la profesora para toda nuestra afición y audiencia que va a ver este programa una vez terminado de qué manera o cómo podemos o qué consejo usted le haría a las personas para educarlos y para que mejoren este tipo de situaciones de que están comiendo algo y veo el tinaco de la basura lejos y lo tiro aquí y lo puedo tirar encima de una planta de una mata creo que ya estamos haciendo un daño a nuestra naturaleza muy interesante su pregunta porque es el cuestionamiento que siempre nos hacemos como educadores ambientales yo siempre le he dicho a mis estudiantes que nosotros somos entes multiplicadores cuando usted ingresa a cualquiera carrera y tiene que desarrollar esta materia de educación ambiental no es simplemente para ganar una nota sino que está dentro de la malla curricular para que existan cambios de actitud y nosotros tengamos una cultura ambiental que desafortunadamente en Panamá no existe entonces esta ley lo que está tratando es que poco a poco podamos tener una cultura ambiental entonces nosotros adultos tenemos que educar a nuestra a nuestra generación entonces nosotros tenemos que irle enseñando a los niños desde pequeños que no hay que no se debe hacer esto pero se enseña con el ejemplo entonces yo les decía a las madres de familia como ustedes son futuras profesionales porque doy educación ambiental a diferentes carreras como ustedes pueden pedirle a su hijo que no tire basura si su hijo la está observando entonces pienso que debemos comenzar con el ejemplo verdad si ya pasamos por una materia de educación ambiental debemos predicar con el ejemplo entonces irle enseñando desde las pequeñas desde los pequeños estas nuevas generaciones que bueno no tenemos no hay un bote de basura entonces que significa ese papel se guarda y cuando tengamos un bote de basura lo botamos un ejemplo en casa tenemos la televisión encendida disculpen la forma de decirlo para los mosquitos nos vamos y aunque eso parezca tan insignificante eso es un desperdicio de energía nos vamos tenemos andamos está bien hace mucha calor dejamos el abanico encendido entonces tenemos que hacer pequeños hábitos y los hábitos se hacen repitiendo repitiendo no dejar no dejar la luz encendida si es posible por ejemplo en los un ejemplo que tenemos en los centros educativos es que colocamos pequeños stickers que dicen apagar la luz cuando sales de eso son pequeños pequeñas acciones que van a permitir que poco a poco vayamos teniendo cultura hacer énfasis en participar en limpiezas sabemos que ahorita por la pandemia no se puede pero por ejemplo yo motivaba mucho lo que eran las limpiezas de playa o las limpiezas en ciertas áreas por ejemplo voy a dar ejemplos de las actividades que he desarrollado con mis estudiantes de universidad aún virtual nosotros hacíamos recolectábamos yo daba por decir algo seis sesiones y entonces en la sexta sesión ya ellos sabían que tenía que traer de sus casas o de sus comunidades hacíamos recolecta de latas de tetrapat lo hacíamos las separaciones les enseñábamos agua en el tetrapat lo debes cortar por las esquinas lavarlo y lo aplastas y lo vas guardando en una lo secas y lo vas guardando en una bolsa y podemos y lo llevábamos a un centro de reciclaje experiencia personal con unos estudiantes hicimos una colecta por un mes hicimos una colecta de latas cuando terminamos tuvimos la oportunidad de venderlo con decirle que hicimos como 200 dólares entonces le decían miren como la basura que ustedes iban a tener en el patio de la casa como se convirtió en un dinero y lo invertimos por ejemplo eran estudiantes de colegio y lo invertimos en premios para una jornada científica que teníamos entonces estas pequeñas cosas estos pequeños consejos que uno les da va a ir haciendo poco a poco un cambio de actitud le digo experiencia personal yo antes de estudiar la carrera yo estudié manejo y medio ambiente antes de estudiar la carrera yo era de las que cuando me cepillaba los dientes tenía el grifo abierto y que el agua corriera y entre más entre más abría el grifo mejor porque se escuchaba mejor pero ya yo no lo hago ya cuando yo me voy a cepillar mis dientes yo sigo mojo el cepillo cierro hago el procedimiento y ya porque eso ya va haciendo cambios de actitud entonces pienso que es ser repetitivo si pasamos por la materia de educación ambiental ser entes multiplicadores mostrarle a mis compañeros decirle a mis compañeros si yo estoy en un aula de clase Dios primero cuando regresemos a nuestras aulas de clase saber que el salón no se debe dejar sucio que la basura no va en el suelo que se tiene que recoger que me la tengo que llevar o la coloco en el pote yo de una forma yo sé de las que de una forma muy diplomática cuando alguien tira algo al suelo ay disculpe señor se le cayó el papelito claro uno sabe en qué instantes y con quiénes lo puede hacer pero tratar poco a poco comenzamos desde los niños quiero decir enseñarle a los niños que tienen que cuidar el ambiente siembra esta plantita decirles otra experiencia que tuve porque dar educación ambiental virtual pero no nosotros tenemos que hacer una proyección uno de mis proyectos finales para adquirir un porcentaje de la nota es hacer un proyecto ambiental personal cada quien decide cuáles yo creo que del año pasado de pandemia nosotros sembramos aproximadamente más de 100 árboles yo aquí sentada y mis estudiantes en sus clases y esos 100 árboles que fueron sembrados entre los diferentes estudiantes entre los diferentes participantes de la clase le van a dar oxígeno a mi país entonces ir haciendo acciones como esa me dice profe pero yo voy a sembrar un árbol ese árbol importa ese árbol es importante y cuando usted lo ve crecer y usted vea profe yo puedo sembrar un árbol de un frutal siembra lo mejor porque da oxígeno y usted adquiere una fruta me dice profe yo creo que yo puedo sembrar un palito de aguacate mejor todavía porque le va a dar entonces considero que esos pequeños esos pequeños pasos son importantes resumiendo educar a nuestra a nuestra juventud a nuestras niñas desde pequeños y no dejarlos solamente a las escuelas en nuestras casas porque la educación comienza en casa y educando con el ejemplo pequeñas cosas posterior ya a nivel universitario al haber pasado por nuestra materia de educación ambiental no recurrir en los errores que teníamos anterior porque la educación es que interiorizo eso que aprendí y lo pongo en práctica y ser un ente multiplicador con mis compañeros si estoy en un trabajo ya sé que no tengo que tener la luz encendida sin necesidad yo porque lo estoy haciendo para cuidar mi planeta yo creo que la palabra clave es lo que ha dicho ser agente multiplicador de que lo que vemos en esta educación formal que tenemos y con el tema ambiental tratar de llevarnos a nuestros hogares tratar de adaptarnos a nuestra vida cotidiana para poquito a poquito tener ese grano de arena y todos aportamos a veces pensamos que el tema de aseo corresponde solamente al personal que tiene que comer con aseo las señoras que están en la calle el personal de la oficina y ellos forman parte importante pero el principal factor somos nosotros si nosotros nos ensuciamos ellos tienen que su trabajo entonces se les va a facilitar claro que se necesitan esas fuentes de trabajo pero se facilita el trabajo porque no estamos causando un daño de lo que ya tenemos hay fechas muy importantes a lo largo del calendario ambiental anual ¿cuáles serían esas fechas que nosotros podemos resaltar? hay una importante que es el día de la tierra que creo que es como el más significativo pero también tenemos varias fechas que se conmemoran diferentes áreas temáticas de gestión ambiental ¿cuáles serían las fechas así que podemos resaltar para nosotros marcarlas en el calendario y que sabemos que los 365 días al año debemos dedicárselo a la conservación ambiental pero esta fecha simboliza mucho en este proceso de cuidado bueno hay bastantes fechas pero por ejemplo puedo mencionar el mes de enero el 26 de enero era el día mundial de la educación ambiental así que debo comenzar con eso el 26 de enero día mundial de la educación de la educación ambiental también tenemos el 5 de acabamos de pasar ahorita el 5 de marzo que es el día mundial de la eficiencia energética hay una fecha nueva que se está incorporando estaba estaba verificando y he visto que se ha incorporado una fecha nueva aquí en nuestro país que es el 14 de diciembre que es el día mundial a favor de los ríos el agua y la vida esta está incorporada este año también tenemos el día mundial del agua que es el 22 de marzo que hay que hay que esa viene pronto esa viene esa ya la tenemos ahí y hay que resaltarla porque sin el agua no hay vida todos los recursos son importantes pero con el agua es esencial así que el 22 de marzo es el día el día mundial del agua el 22 de abril es el día de la tierra el día que conmemoramos a nuestra madre tierra tenemos el 17 de mayo que es el día mundial del reciclaje que ahorita un momentito quisiera explicarles algo sobre eso también tenemos el tercer viernes del mes de mayo así que eso va a depender el calendario pero el tercer viernes del mes de mayo es el día nacional del árbol entonces yo en lo personal con las actividades que realizo trato de que ese día para esa fecha sembremos árboles yo soy de la mentalidad que donde se y cuando digo árboles también puede ser hacer un huerto casero no solamente el árbol sino que sembrar sembrar porque necesitamos que nuestro planeta tenga esa fuente de oxígeno el 22 de mayo tenemos el día internacional de la diversidad biológica otra fecha muy importante que nunca se nos puede olvidar es el 5 de junio el 5 de junio es el día mundial del medio ambiente el 5 de junio es importante esa fecha otras fechas que podría mencionar el 8 de junio que es el día mundial de los océanos tenemos que ser conscientes que los océanos aportan gran parte de la biodiversidad que hay en nuestro país está el 22 de junio que es el día mundial del suelo y la tierra fértil porque volvemos todos los recursos son importantes el suelo es importante porque ahí es donde vamos a sembrar los árboles y de donde sale nuestro el alimento entonces ese es un día muy importante también estaba revisando porque no estoy muy segura y si voy a ser sincera pero sin más no me equivoco recuerden que estamos ahorita tenemos una una normativa que ya no hay un tipo de bolsas de plástico las bolsas de plástico ya no se deben estar utilizando y demás así que se está instituyendo para el 3 de julio el día internacional libre de bolsas de plástico entonces y ya recuerden que del año pasado para acá nosotros no podemos estar utilizando ese tipo de bolsas de plástico y para ver qué otra fecha podría ser muy importante ah 16 de septiembre el día de la preservación de la capa de ozono ese día también es considero que es una fecha muy importante y hay un día de limpieza mundial a nivel mundial el tercer sábado del mes de septiembre está estipulado que es el día mundial de la limpieza de playas entonces ese día usted siempre va a ver las diferentes organizaciones que van a las playas a limpiar porque ese es el día mundial de la limpieza de playas el 18 de el 18 de septiembre por mencionarte algunas porque si nos vamos al listado son bastantes son las más destacadas son muy destacadas por ejemplo tenemos la del 21 de octubre que es el día mundial del ahorro de energía si ustedes ven a veces mandan esos tweets ahí o los instalan vamos a apagar vamos a apagar el celular o vamos a apagar las luces porque bueno haciendo significativo el ahorro energético el día mundial del ahorro de energía el 21 de octubre pero solamente por mencionarte algo yo creo que la lista es larga muy importante que también visitemos la página del ministerio de ambiente porque allí vamos a encontrar mucha información de normativas de calendarios ambientales yo creo que eso nos ayuda mucho es una página que tiene mucha información yo creo que tiene que ser una de las más visitadas si queremos conocer sobre este tema hay un tema que yo sé que usted quería tratar es el tema de reciclaje que sea dar un pantallazo el tema de reciclaje me gusta hablar tengo un problema me gusta hablar bastante digo para un problema para un yo pienso que el tema de reciclaje se ha vuelto como mucha gente lo toma como de moda y en un momento comienza a reciclar pero luego no se le da seguimiento y también tiene que ver un poco con la logística porque hemos visto que por ejemplo hay personas que comienzan a reciclar pero después no tienen donde llevar los materiales se lo digo yo que acá tuve un tiempo recolectando páginas blancas papel bond y no tenía donde llevarlo no tenía donde llevarlo y se hacía muy difícil que tener un centro como de acopio donde llevarlo cercano entonces pasa igual con las latas pasa también con el plástico con el aceite reutilizado entonces creo que también esa parte pero vamos en por lo menos que nos dé una referencia sobre el reciclaje que podemos reciclar en nuestras casas y luego que reciclamos qué hacer con ello ah listo primero como tú dices es muy importante la logística primero hay que revisar dentro de mi área porque por ejemplo en Chiriquí hay una área en Panamá hay otra pero revisar los centros donde podemos hacer reciclaje aquí en Chiriquí tenemos recimetal que permite no estoy haciendo propaganda pero para dar un ejemplo ellos reciben y pagan lo que tú vas a reciclar entonces lo primero es que uno ya voy a hacer un proyecto de reciclaje lo primero que tengo que ver cuáles son los lugares donde puedo reviso ahí en internet fácilmente tú puedes tú colocas lugares para reciclaje y tú comienzas a revisar para ver la logística cómo lo vas a hacer entonces lo primero sería eso ver los lugares de acopio donde se pueden donde se pueden colocar en Panamá sé que existen varios he visto en Instagram por ejemplo personas que se están encargando de recolectar aceite yo estuve yo los llamé y aquí en Chiriquí van a comenzar el proyecto porque en todas esas páginas trato de tener contacto con ellos entonces me dicen que lo tienen en el área de Panamá que es muy bueno si no le doy otro tics para de repente amas de casa y hay muchos tutoriales en internet el aceite usado de cocina usted lo puede transformar en jabón utilizando claro está con muchas medidas de seguridad utilizando potasio y usted búsquelo en internet cómo hacer jabón con aceite usado y ese jabón que se produce usted lo puede utilizar para fregar para lavar los pisos entonces y esa es una manera de reciclaje porque reciclaje es transformar ese desecho transformarlo en un nuevo material eso es reciclar entonces ahí tienen si no pueden conseguir estas personas que están recolectando aceite usado no recuerdo el nombre de vista de la organización lo pueden utilizar yo lo en lo personal eso es lo que yo hago con el aceite yo lo transformo a jabón entonces para utilizarlo en casa entonces la logística es muy importante saber los lugares donde se puede vender posterior entonces hacer tener lugares donde donde podamos recolectar por ejemplo hacemos un lugar especial en nuestra casa podemos tener bolsas negras si no tenemos tanques podemos tener bolsas negras y ahí vamos depositando pero no es depositar por depositar si es un tetrapad usted lo abre las esquinas lo corta lo lava y lo y lo y lo aplasta y lo pone a secar y lo va y eso te ocupa menos espacio que tener el mismo tetrapad normal las latas las 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 aplastas aplastas gracias por la palabra lo aplastas está buscando una palabra apropiada lo aplasta y lo vas colocando en unas bolsas importante la educación ambiental no es solitaria que significa que tú puedes hacer eso entre varias personas entonces va la parte de la logística en la familia entonces tomamos un día familiar cuando ya Dios primero en la pandemia podamos salir entonces ese día familiar todos nos reunimos y de repente ya recolectamos todo y una persona se encarga para que sea un solo auto con el que se lleve nuevamente para el ahorro energético y ese porque ya sabemos el lugar donde podemos llevarlo y lo llevamos después que tenemos una cantidad y esa es una actividad de tipo familiar reciclaje de tipo orgánico usted se pueden hacer pequeños compostajes en casa aunque usted esté en un departamento usted puede de repente con un bote de estos un tanque en un tanque usted puede abrirle unos orificios en la parte de abajo coloca una pequeña bandeja para el exiliado y usted va recortando todo ese desecho las cáscaras las cáscaras de las verduras de las legumbres usted lo pica y lo va colocando y cuando ya lleva una capa usted de repente viene y tiene cartón cartón de cartón normal y usted lo deshace y lo coloca ahí y va y le pone otra capa y va a haber un momento que ya usted lo puede tapar y usted espera ahí y va a obtener abono orgánico en su casa y si usted ve le digo por experiencia mía y experiencia con estudiantes y en cursos que he estado sobre compostaje las personas dicen ustedes saben que antes yo botaba tres bolsas de basura y ahora solamente estoy botando una reduzco el residuo el residuo sólido doméstico y además de eso obtuve un abono que le pude colocar posteriormente a las plantas entonces hay muchas formas de hacer estas técnicas de reciclaje y hay mucha información que podemos buscar en internet pero tratemos de buscar fuentes de organizaciones no cualquier youtuber que de repente podemos cometer algún error sino que sean de organizaciones de estas infinitas de lucro ambientales que siempre están dando consejos de este tipo y sobre todo seguir estos sitios que son oficiales que nos dan mucha información sobre documentos también existen mucha información ya en tutoriales sobre cosas que podemos hacer en nuestras casas y yo sé que este tema ambiental da para mucho y bueno aquí queremos también ya nos quedan unos minutos del programa pero también queríamos informar que la profesora Giselle estamos trabajando en un proyecto ya ayer comenzamos a hablar sobre el tema de que queremos tener un programa que sea netamente ambiental y yo sé que todos estos temas usted lo va a tratar en ese programa y ojalá prontamente podamos tener en un mes y radio ese programa que aunque sea una vez al mes tener esa información que sea de los aspectos ambientales para que toda la comunidad universitaria pueda entonces seguirlo pueda poner en práctica esos consejos y que mantengamos informado el tema ambiental que no solamente lo veamos como una materia sino que lo veamos como un tema que debe estar inmerso en todas nuestras actividades las actividades administrativas las actividades de los estudiantes la actividad de extensión que hace la universidad también y la actividad de investigación porque eso es importante esa parte no la hemos hablado de que también hay mucha información mucho que hacer en el tema de investigación el profesor Giselle el último segmento del programa es el segmento donde conocemos a la persona como tal ya no tanto como su ejercicio docente sino queremos conocer a Giselle Gómez y aquí entonces Ossiel Torres Lind Victoria son los encargados de entrevistar o de hacerle las preguntas que no tienen que ver con la parte de la académica pero que hacen un poquito también describir a la persona como ser humano entonces Ossiel lo direjo a usted con las preguntas profe la profe la licenciada Giselle en estos momentos hace alguna actividad deportiva zumba no sé cuéntenos cómo está su físico o ya no hace eso y bueno la parte de la cocina se encarga la invictoria cuando el teletrabajo demanda mucho así que la parte de ejercicio la he bajado un poco antes me encantaba hacer mucho ejercicio mucha pesa mucho mucho cardio porque es importante pero bueno del ritmo que tenía antes ahora ha bajado un poco pero tratan que sea una o dos veces a la semana hacer ejercicio ya sea saltar cuerda ya sea caminar dando vueltas en la casa aunque aún no parezca dando vueltas pero buscando hacer ejercicio porque es muy importante para evitar tanto sedentarismo sentado enfrente de la computadora entonces trato soy muy amante de las flores tengo un pequeño jardín así que ahí me entretengo también doy mis vueltas y se sudo un poquito porque hay que cambiar matas y demás y eso al final de cuentas hace que uno sube importante eso profesora Giselle vieron que para todo hay tiempo y también puedes buscar la manera adecuarnos a nuestras necesidades licenciada la profesora Giselle se destaca en la cocina o no es muy amante o estamos todavía en la práctica de estas de pandemia ahora con las recetas a mí me gusta cocinar yo cocino bien no sé qué digan los demás eso es lo que importa eso claro claro que sí pero si no hubiese estudiado educación ambiental ¿en qué otra rama o carrera se viera visto? bueno yo soy en mi licenciatura es en química y soy especialista en el área de educación en el área de manejo de ambiente porque me gusta la aplicación de mi carrera principal que es química me gusta la aplicación entonces me iba en diferentes áreas y entre esas está el manejo de ambiente si no hubiese estudiado mis carreras originales y especializaciones me hubiera gustado estudiar farmacia quizás en la misma línea porque me gusta mucho el área de la química pero la aplicación de la misma entonces gracias a la química veo con otros ojos de repente el ambiente veo con otros ojos el área de farmacia porque veo la aplicabilidad de mi carrera original pero me hubiera gustado estudiar farmacia o me hubiera gustado estudiar agronomía porque como me gustan las plantas en el área de fito en el área de todo lo que hubiese sido plantas excelente profesor Camarena creo que ya llegamos a los minutos finales le agradecemos a la profesora Giselle Gómez por su participación profesora si quiere mandar un saludo a la sede de David allá le mandamos saludos a la profesora Miria que fue la que nos hizo el contacto con usted también yo sé que usted tiene estudiantes tanto universitarios como de colegio también entonces es importante que le mandemos esos saludos de los estudiantes que a veces la van a ver porque seguro van a ver el programa en YouTube y aprovechemos esta oportunidad para mandar los saludos a sus familiares también bueno primero quiero darles las gracias a ustedes a la licenciada a la licenciada Miriam por esta oportunidad y mandarle un saludo a toda mi sede un mes y David yo yo los llevo muy en mi corazón le digo yo a la licenciada Miriam cuando ella me dice algo es que hay que motivar a los muchachos porque yo siento que la formación profesional es muy importante y como lo estamos haciendo en UMESID es esencial es espectacular para mí para mí yo estoy muy contenta aquí en UMESID y la experiencia ha sido muy buena con los muchachos en todas las carreras les mando un saludo a todos mis estudiantes tanto de los que han dado conmigo educación ambiental química también han dado les mando un saludo muy especial a todos a los de la sede de David también algunos de la sede de Chorrera tengo algunos de la sede de Veragua también les mando saludos a mi familia también los voy a poner a ver el programa les mando saludos y así que gracias a ustedes por haberme tomado en cuenta para este programa listo profesora y bueno prontamente también los estudiantes de la sede de Panamá porque yo sé que pronto vamos a tener también ese acercamiento a través ya sea de la materia de química o las materias que tienen que ver con ambiental y algunas otras actividades que estamos por ahí organizando en el área de extensión y también por qué no en investigación vamos a tener a Rosario y Sal y este es el propósito de este programa el propósito de este programa que de todo lo malo sacamos algo bueno de el tema de la pandemia ahora tenemos un acercamiento más directo con las sedes tanto con los estudiantes como con los docentes y qué oportunidad podríamos tener mejor que tener a la docente Giselle Gómez también vinculada a las carreras del área de administración de la gestión ambiental que damos acá en Panamá y que también tenemos un grupo virtual que ha entrado en este año y que bueno prontamente pues ahora vamos a tener ese contacto directo y yo creo que eso va a ser de beneficio para la facultad Lin Victoria Ociel Torres muchas gracias por el apoyo para la realización de este programa y bueno no nos queda más que despedirnos y nos vemos entonces en el próximo programa de Tecnología en Acción su facultad te importa hasta luego gracias muchas gracias 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 por ver el video.